Número 1 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 ¡Gracias! 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 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 ¡Gracias! 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 ¡No es igual! Ahora es que es cierto ¡Arriba la batería! ¡Apuesta! ¡Y ahora sí! ¡Totos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ah! ¡Dos! 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 ¡Geo! ¡Dos! ¡Arriba! 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 ¡Wvo! Saltando... ¡Woo! ¡Filmas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué harás el fleque? Sí, chiquita bien, porque no vamos a recorrer con el pico. ¿Qué harás que el pedazo tiene? Loca que se los pierda, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!